hola amigos que tal un saludo a todos espero que estén bien pues vamos a hacer otro vídeo porque no he subido nada al canal de youtube ahora sí que ya saben amigos para no repetir los invito a que se suscriban denle clic regalenme esos dos clic en la campanita y en suscribir vale entonces amigos de qué va a tratar el vídeo el vídeo va a tratar en cómo pedir ayuda en los grupos porque lo digo porque hay mucha gente muchos amigos que simplemente ven a su canario y dicen en los comentarios mi canario se esponjó que le puedo dar mi canario está triste que le puedo dar y no amigos realmente eso no no es así no hay que decir las cosas como son así no se pide ayuda ahora sí que no es regaño pero es recomendación de que aprendamos a pedir ayuda de forma correcta vale qué es lo primero que vamos a ver amigos por ejemplo vamos a empezar con separar al ejemplar nosotros vamos a separar a nuestro canario lo vamos a tener aparte de los demás para evitar contagios en caso de que sea una enfermedad infecciosa en segundo lugar amigos yo les recomiendo que si tienen a alguien que sepa de aves algún veterinario un experto especializado en aves que lo lleven porque porque es una forma más segura de que su ave sea tratada y se reponga ok déjenme que termine el canario de cantar bien ya que si ustedes no tienen ahora sí que cómo llevar a su canario al veterinario es por eso que están preguntando en los grupos por ahí siempre se presta a que muchos digan llévalo al veterinario este llévalo con un experto no pierdas el tiempo no publiques y llévalo pero realmente amigos si están preguntando en el grupo es por algo no no en todos lados hay veterinarios que se especialicen en aves por lo general siempre son en perros y en gatos entonces amigos si tú tienes experiencia y le sabes a esto de las aves porque no tratar de ayudarlos porque no tratar de aportar un granito más a lo que es este hobby y no solamente comentar o regañar a la gente de que lo lleven al veterinario vale ese sería ahora sí que una recomendación yo sé que todos tienen su forma de ser hay quien le gusta compartir y quien no pero pues sí si no van a apoyar pues que tampoco critiquen no es mi forma de pensar y ahora sí que yo respeto a los demás pero no me gusta que ofendan o regañen a la gente porque pues realmente los grupos son para ayuda no para regaños ni para ofender ok pues bien en tercer aspecto amigos que vamos a ver es los síntomas vamos a checar qué síntomas presenta tu canario lo primero que vamos a hacer es ir a la charola vamos a ver las heces aquí como pueden ver estas aquí serían las heces normales se ven verdes porque yo estoy administrando brócoli en la pasta vale entonces tienen que checar las heces amigos que no sean líquidas un ejemplo de líquidas más o menos sería como este de aquí que si están muy muy acuosas y así en tonalidad verde y no le has dado verduras entonces quiere decir que tu canario tiene diarrea entonces ya sabiendo esto vamos a ver qué otros síntomas tienen por ejemplo por ahí llega a suceder que los canarios están hechos bolitas pero se la pasan en el comedero y se ve que están picando y picando el alpiste pero a veces realmente no ahora sí que tú puedes checar la comida y no hay cascarilla o si hay están los granitos partidos a la mitad entonces si eso llega a pasar ese va a ser otro síntoma ya como todos han visto mis vídeos que he subido por ahí tengo unos vídeos referentes a coccidia que en dado caso si tu canario tiene diarreas está hecho bolita está todo el día en el comedero y aún así tú lo notas que está triste deberías de checar la ahora sí que la pechuga vale voy a dejar aquí el teléfono amigos y voy a tomar el canario les voy a enseñar cómo es bien amigos no se dejaba lo que vamos a checar va a ser la pechuga amigos esta parte de aquí si tú la sientes muy afilada entonces el pájaro es muy probable con los otros síntomas que ya dijimos que pica grano está embolado tiene diarreas y la pechuga está muy afilada vale aquí vamos a soplar también yo voy a tomar tantita agua porque chile soplo voy a estar soplando y me voy a marear y realmente no me van a a entender y no van a ver lo que les quiero explicar vale entonces yo lo voy a mojar aquí un poquito a ver si se alcanza a ver ya se empieza a ver bien pues aquí amigos si tiene una vena que atraviesa desde aquí hacia abajo que está muy muy marcada morada quiere decir que es muy probable que nuestro canario tenga coccidia y hay que administrar un tratamiento para coccidia por ahí les dejé el vídeo en mi canal busquen así en youtube escriban coccidia la cría del canario mx y ahí les va a aparecer los síntomas y tratamiento vale otra cosa que vamos a checar amigos cambiando de tema de la coccidia vamos a checar el pico nosotros vamos a acercar el dedo y él va a intentar picarnos en la mayoría de los casos así es pero si no te pica tú puedes tomar el pico de espacio solamente de espacio vamos a ponerlo así y para hacer que el canario abra el pico que vamos a observar en el pico si tu canario tiene en esta parte por dentro como costras amarillas o blancas quiere decir que tu canario tiene un hongo eso se va a notar en la parte de adentro y es por eso que está embolado otro síntoma que podemos notar en nuestro canario lo vamos a tomar y supongamos que esta es mi oreja yo lo voy a poner así pegado si yo escucho que tiene un ruido al respirar muy probablemente tu canario tenga un problema respiratorio y es por eso que está hecho bolita cómo vamos a saber si nuestro canario tiene un problema respiratorio ya lo voy a poner acá para no agitarlo y acá está bien tu canario se va a esponjar va a meter la cabecita debajo del ala y tú lo vas a notar y ni siquiera pía si acabas de escuchar el canario estaba pillando el canario no va a hacer ruido otra cosa que vas a notar es la respiración de tu canario va a llegar el momento en que tu canario respire muy muy agitado como si le costara respirar y de hecho hasta en la colita se ve la pulsación de su corazón vale va a estar ahora sí que la colita arriba y abajo y como ya mencioné va a tener un ruido en ahora sí que el pecho al jalar aire vale bien que hay que hacer aquí amigos cuando tienen problemas respiratorios no den antibióticos de inmediato porque les digo esto porque tú tienes que hacer cuentas de cuándo fue la última vez que des parasita hasta tu canario porque digo esto porque la mayoría del antibiótico les agregan ahí arcanol le dan este ahora sí que antibiótico para para gallos por ahí hay uno no recuerdo el nombre pero este le ponen también en el agua y realmente hay que hacer conciencia amigos los antibióticos no se dan solamente por dar tiene que haber ahora sí que un estudio y ir descartando los síntomas como les estoy mencionando porque digo que hay que primero desparasitar porque muchas de las veces el problema es por ácaros en las vías aéreas entonces es por eso que el canario le cuesta mucho respirar se esponja porque no jala aire como normalmente lo hace entonces ahí es cuando tenemos que desparasitar se desparasita dos veces al año cada seis meses tú lo vas a desparasitar ya sea con él ahora sí que el desparasitante que tú uses que es el hay uno que es en agua y el otro es tópico vale o con ivermectina como lo hago yo por ahí en el canal también tengo el vídeo de cómo preparar la ivermectina y 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